Radio Clube Asimismo contaremos en este acto con la presencia del psicólogo don Jesús Serrán, profesor de la Universidad de Alicante y experto en materia de violencia. Y ahora sin más vamos a dar paso, vamos a dar entrada a un vídeo que nos pondrá la situación. Los adolescentes están en un periodo muy típico de sus vidas y eso va a afectar de forma definitiva a su proceso de su gente. Yo creo que una solución sería más apoyo por la familia, porque yo creo que la familia cree que cuando más apoyo que necesitamos es cuando vamos al colegio, que en realidad es cuando vamos al instituto. Y otra parte es solo profesores. Los profesores, hay algunos, por ejemplo, que están en su profesor pasota, que no te acercas ni tú no los respetas. Luego está el que te quiere, ese es el profesor que en realidad le da dentro de la facultad. Hacer llegar a nuestros jóvenes mensajes en los que oprimen la convivencia y el compañerismo. Acordinar los labores entre la familia y el profesorado para evitar que nuestros institutos y nuestros colegios, entre nuestros alumnos y nuestros hijos, sean casos de acoso o violencia ciudadana. Buenas tardes a todas y a todos. Compañera diputada María José y concejal también, concejales del Ayuntamiento de San Juan de Alacán, Jesús. Muy buenas tardes de nuevo, ya son muchas las que llevamos, pero creo que merecen la pena. En primer lugar decir que lo que siempre comentamos es una campaña que ponemos a disposición de las tres bases fundamentales, que son los padres, las madres, los profesores, las profesoras y los alumnos y las alumnas, que es la gente que está implicada en este problema, que es el acoso escolar o el bullying. También queremos decir que esto no es una campaña para crear, no sé cómo decirlo, para crear unas expectativas falsas sobre la población o decirle a todo el mundo que cada vez que a un niño se le dé un empujón o pase algún problema, está sufriendo acoso o está sufriendo bullying. Nada más lejos de la realidad. No queremos hacer una campaña en ningún momento alarmista. Lo único que pretendemos con esto es concienciar, dar a conocer un problema que hay y cuanto antes detectemos el problema mucho más fácil será que de verdad al final los niños, las niñas no sufran este tipo de acoso, que luego como Jesús explicará muy bien, yo desde luego no me he ido a dar la conferencia, pues como digo, eso no les crece cuelas en su etapa de mayores. Yo sin más voy a pasar a hacer la presentación de la página web que también hemos creado desde la Diputación para que todo el mundo que quiera conocer más detalles pueda también entrar en ella. Es una página que ahí tiene el título, nolopermitasactua.com y aquí en primer lugar tenemos una presentación, tanto mía como del presidente. Después está definido lo que pretendemos, un poco lo que les acabo de explicar. Luego, que es el acoso escolar, de muchas de las denominaciones que tiene. Nosotros estamos abiertos a todo tipo de sugerencias y por eso decimos que por favor la gente que entre en la página, que la visite, que nos haga sus comentarios. Afectamos las críticas siempre que sean constructivas, perfectamente. Porque también nos interesa saber la opinión, sobre todo de los padres, de las madres y sobre todo de los docentes, del contenido que tiene la página y si ven que se podría mejorar de alguna manera y demás. Luego tenemos también la información de interés, de todo lo que genera el tema del bullying, del acoso escolar. Luego las noticias que se van generando, se van actualizando las noticias que van saliendo acerca del acoso escolar. Luego hay vídeos también para que lo vean los chavales contando también con dibujos animados, contando también lo que es el problema del bullying. Luego tenemos algo importantísimo que es la bibliografía. Es decir, las fuentes que hemos bebido para crear la página y también un instrumento importante para todos aquellos profesores que quieran ver los estudios que se han hecho y de las fuentes que se han bebido para que también les puedan servir a ellos como dinámicas y saber algo más del tema. Es decir, que el alcalde, el mundo se va a incorporar mientras estemos, pero lo que pasa es que estaba también en un curso que está haciendo y terminaba a las 8. Lo que tarde de llegar de Alicante aquí creo que se incorporará a lo largo de la conferencia. Yo ya sin más. Gracias a los miembros de la corporación por estar aquí presentes y por permitirnos escuchar las instalaciones magníficas, por otra parte, y por toda la hospitalidad que mostráis. Y gracias a los presentes, a los ciudadanos, a las personas interesadas, a los niños que están aquí, espero que esta breve exposición no exhaustiva pueda servir de referente para iniciar posteriormente, después de unos 30 o 25 minutos, que no va a durar más, un debate en el que aparezcan opiniones, experiencias, iniciativas, comentarios, reflexiones. Yo creo que es la última parte, como ha comentado la diputada, la más enriquecedora. Bien, sin más, voy a dar una pincelada genérica del fenómeno. Creo que no descubro nada cuando hablo de la violencia y el acoso en la escuela como un fenómeno realmente preocupante. No hay que caer en el alarmismo, no hay que pensar que los niños en la escuela están constantemente en plan beligerante, pero sí que es cierto que hay algunas manifestaciones de la violencia que merece la pena que reflexionemos sobre ellas y que atendamos porque son menos frecuentes a hablar de ellas, son menos conocidas. Bueno, ¿por qué? Yo tampoco vengo aquí a dar un tratado etiológico sobre la violencia. Cuando analizamos los casos de violencia con nombres y apellidos, en esos casos de los bullies, de los agresores, nos damos cuenta que en ellos aparece una constelación, un clúster de factores de riesgo y un clúster de ausencia de factores de protección. Casi todos juntos. En esos jóvenes se asocian con esos factores. ¿Qué están ahí? Pues ausencia de límites en la educación de los padres. Eso no ocurre en todas las familias, pero sí en algunas exposición a modelos violentos, frecuentes, sobre todo en ambientes próximos, cercanos, íntimos, familiares, escasa disponibilidad familiar, los niños están solos muchas veces, cuesta trabajo, les cuesta incluso trabajo a ellos pedir ayuda a sus padres, a la gente de su entorno, de esta jornada, de la muerte. Y una cierta justificación social de la violencia. Cuando todo eso aparece y no aparece lo de abajo, no hay modelos, hay ausencia, hay colaboración entre la familia y la escuela, hay escasez de ámbitos, de oncio constructivo. Cuando aparece una cosa y la otra, la probabilidad es muy enorme que aparezca una situación de, bueno, aquí me he permitido hacer, ante tanta seriedad, una especie de broma, ¿no? Algo jocoso, pero en realidad es muy serio, ¿no? El padre dice, velas, notas del hijo, conocimientos, muy deficiente. Ética, muy deficiente. Comportamiento, muy deficiente. Acoso escolar, sobresaliente. Va por buen camino, chaval, le dicen. Esta manifestación jocosa, en tono de humor, no está muy alejada, ¿no? De lo que os quiero... Todo 2009, todo 2010, porque después de hacer la presentación y de tomar conciencia del problema, lo que vamos a hacer es intervenciones directas, sobre todo con los chavales, con los que decía Jesús, ¿no? Con los que observan y no cuentan nada, que pensamos que es una parte también fundamental para el tema. Y, bueno, ya después de Semana Santa, pues tendréis noticias, sobre todo en los centros, los profesores, porque, como digo, vamos a hacer la intervención ya directa en los centros con los chavales. No os podemos explicar con mucho detalle, porque es una cosa que todavía, pues, no hemos presentado ni nada. Y si no, María José me va a pegar, porque ni siquiera lo hemos presentado todavía en la Diputación. Pero, bueno, que lo sepáis que no va a ser una cosa que se va a quedar aquí, sino que va a ser una cosa que va a tener... que va a tener mismas intervenciones que se hagan con los padres, con los alumnos, perdón, se van a seguir haciendo también con los padres, porque es importantísimo que lo mismo que les enseñes a ellos, o lo que se hace con ellos, que en casa también se se van las mismas faltas, ¿eh? Con el AVE. Estoy aquí en esta exposición y presentes para contestar las preguntas que... Con el AVE, o sea, pueden diagnosticar una cosa circular perfectamente. Yo no quería hacer publicidad solo de un instrumento. Sí, 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 pero yo creo que es que la cliente ya es el AVE. El AVE es muy bueno porque tiene una escala clínica, con varios ítems clínicos, en todo ese sentido, es bueno, porque te hará la dimensión clínica, la dimensión psicopatológica, si aparece o no, todo eso es bueno, pero hay más, ¿no? Hay más, sí. Pero este es bueno, ¿no? Y luego, claro, agradecerle a la Diputación, Jesús, pues tu presencia aquí, tu intervención, y agradecerle a la Diputación, la inquietud que tiene, entre todo, porque la palabra prevención no es bien, la palabra prevención es lo que hay que trabajar, y tanto hoy hablamos de prevención, y aunque nos hagan un guión, el pasado también hablamos de prevención, pero el tema también, por el tema de la Dice de Género, que ahí la Diputación está haciendo una palabra muy buena, que quiero felicitar, como dice ella públicamente, y hoy también, porque todo lo que hagamos, por este tipo de ayuda, desde la niñez, y luego también, lo que no es niñez, pero otro tema, la Dice de Género, pues es de agradecer. Nosotros, vamos en esta labor, el Ayuntamiento de San Juan, o por el San Juan, nos reconoce que tenemos que estar ahí, nosotros, desde el Gabinete, como decía, intentamos con todos los medios que estamos subiendo, pero es inevitable que ocurra, pero tenemos que ir trabajando. Yo cuando estaba escuchándolo, recuerdo mi época del pantalón corto, que el que tenía un balón, es el que hacía la cosa escolar toda la clase, o eres amigo de él, o no jugabas a fútbol, en aquella época, y aquí era una cosa también, porque de alguna forma te sentías discriminado, si no eras amigo de él, no te dejaba jugar. No te marca, al contrario, cuando jugabas, tú querías hacerlo mejor, porque así te decía un día siguiente, juega conmigo, y te decía, pero vamos, no sé cómo burla, pero la verdad es que sí que hay casos, que ya hemos visto el desenlace, que fue el balón vasco, y sobre todo el silencio de los niños, ahí sí que tenéis que trabajar los docentes, tenéis que estar ahí, al quite, porque hay muchísimos niños que son los que se dan un problema en casa, y como decía Jesús, luego, cuando hay que al fin de semana, cambia la actitud, y ahí es muy claro, y ahí también los padres pueden verlo claramente, que si durante las semanas están tristes, a nadie no gusta estudiar, pero hay otra tristeza que transmiten los niños, que no es el que no les gusta estudiar, sino que se encuentran incómodos, y algunos de estos les dicen que el profesor le ha cerrado, cuando es mentira, o buscan, como dices tú, el tema de una enfermedad inventada, y es un síntoma que, de alguna forma, delata, y ahí está la prevención, pero la prevención es bien sobre todo el problema, que más poco a poco oír, no curándole todo, porque nunca, nunca, el iceberg se verá, siempre, siempre queda un trocito bajo el agua, desgraciadamente, pero bueno, latitudes con vuestra y con campaña con vuestra, como ha dicho ella, son dos años, además la página web también está, y con la ayuda que tenía la vida de municipio, lo conseguimos poco a poco, y por demás, muchas gracias por vuestra asistencia, y hasta la próxima. Muchas gracias. Aplausos.